La última pareja salvada esta noche que se va a meter entre los 23 mejores de Showmatch, la Academia es la pareja de... La pareja salvada es la de... Pachu. Bueno chicos, ¿cómo están viviendo estos minutos previos? Relajado, 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 sí, sí, mucho nerviosismo, pero bueno, estamos con todo acá. ¿Están conformes con lo que sucedió recién en el apisto? La verdad que no, pero bueno, es una vergüenza lo que el jurado, es una vergüenza lo que elige, pero bueno, hay que bancársela, viste, el jurado tampoco es el jurado, entonces lo van, me la banco. Claro, le decís que le falta más trayectoria al jurado, ¿por qué lo decís? Le falta lo que pensó que hoy no me gustó, que no tienen oído, no sé qué mierda, pero bueno, está bien, está todo bien, estamos contentos, estamos felices acá y vamos a ver qué pasa. ¿Hay parejas que sienten que estuvieron mejores o peores? Primero, que nosotros no bailamos tan mal para estar sentenciados. Yo no tengo amigos, no está la Tota Santillana ahí en el jurado, si no tengo que tener a la Tota Santillana, Marcela Baño, no sé. Está bueno de este lado ver que, ay, porque somos a mí en 10. Lo decís por el 10 que le puso Pampita a Barbie, por ejemplo. Partamos de ahí, pero después de todo este quilombo, después de este quilombo, hoy me parece una vergüenza lo que pasó, pero está todo bien, está todo bien. Está perfecto, me la voy a bancar como todas las veces me la banqué. No pueden decir después de esto que salvamos, lo demás, un desastre, porque él está llevando su arte, su música, sus canciones. No pueden decir un desastre. O sea, eso está mal. ¿Quién creen que tendría que estar en su lugar, por ejemplo? No, ni idea. No vamos a votar en contra de nuestros compañeros. Bueno, pero de los que vieron, estaban los cinco igual. La primera vez, la primera vez, en todas las veces que estuve en Showmatch, que estoy... Sí. No, estoy, no sé si no, la palabra enojado. Lastimado. Se lo chupa un huevo el esfuerzo, lo chupa un huevo, no, todo. Entonces, uno si es así, va a empezar a... Yo voy a hacer así también, me va a empezar a chupar un huevo todo y lo voy a mandar a la mierda todo. Está todo bien. ¿Te molestaría irse hoy? Sí, te da bronca, pero bueno, no pasa nada, igual es un juego, hay que bancársela, pero estoy lastimado, nada más. Nada, estuvo lo mejor lo del chato, así que bien, felicitaciones. Bueno, y a ustedes... Estuvo bien en el chato, todo lo mejor. No soy una cagada, está todo perfecto, viene ahí. Un beso grande y critica. Así es.